¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 Vámonos entonces a la primera lección correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis, la creación. Génesis capítulo 1, 31 nos encontramos y vamos a leer a partir del versículo 16. Abre su Biblia allí en su casa en el nombre de Jesucristo porque versículo a versículo vamos a ir estudiando Génesis capítulo 31 desde el 16 en adelante. Pastor Levi, por favor, ayúdanos con la lectura. Amén, hermano Henry. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Porque toda la riqueza que Dios había quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había ganado en Padán Arán para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán Arameo no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrate y se dirigió al monte de Galahada. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galahada. Y vino Dios a Labán Arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó, pues, Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galahada. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me engañaste y has traído a mis hijas como prisionera de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues, ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hable a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste, mi diose? Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues, pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallar es tu dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Padre, gracias una vez más por esta palabra. Una vez más recordamos que son muchos los que están entrando a este portal a pedir tu bendición. Utiliza a tu siervo, sanando al enfermo, levantando al caído y trayendo a tus pies al que está perdido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Lo que comienza mal, termina mal. Jacob decidió huir de la casa de su tío, su suegro, Labán. Después de 20 años de trabajo, agarra a sus dos mujeres, hace una reunión con ella, les informa la situación y ellas le responden. Versículo 16. Estamos estudiando Génesis 31, versículo 16. Ellas dijeron, diga conmigo, Dios ha quitado a nuestro Padre. Dios ha quitado a nuestro Padre. Todo lo que Dios le ha quitado a nuestro Padre. Todo lo que Dios le ha quitado a nuestro Padre. Nuestro es. Nuestro es. Y de nuestros hijos. Y de nuestros hijos. Pues. Pues. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Hermano, no sabíamos nosotros. Oiga esto. No sabíamos nosotros que Raquel era idólatra. No sabíamos nosotros que Raquel tenía mala costumbre. Se robó los muñecos del papá. Ay, Dios santo. Salieron huyendo, mis amados hermanos. Pero lo que más le duele al papá no es que se lleven los camellos y se lleven las ovejas. Y que se lleven sus hijas y que se lleven los nietos. Lo que más le molesta a Labán es que le llevaron sus dioses. Le quitaron sus muñecos. Y por qué no se defendieron los dioses. Por qué no pelearon los dioses por Labán. Labán era idólatra. Labán no era judío. Los judíos no adoran muñecos. Los judíos solamente adoran al Dios. Al Dios creador del cielo y de la tierra. Al Dios de Abraham. Al Dios de Isaac. Al Dios de Jacob. Ellos no adoran muñecos. Y no fue, no fue Jacob quien se robó los muñequitos. Los muñequitos los metieron en un saco. Se llevaron los dioses. Se robaron los dioses. Y los dioses ni patalearon. Ni gritaron. Eh, papá, ¿dónde me llevan? Nada. Los dioses callaícos. Porque la Biblia dice que tienen ojos. Y no ven. Tienen boca. Y no hablan. Tienen mano. Y no palpan. Tienen pie. Y no caminan. Tienen nariz. Y no huelen. Ellos estaban, hermano. Calla. Eran unos piazos de palo. Unos piazos de palo. ¿Qué podían hacer esos muñequitos metidos dentro del saco? El saco de Raquel. Muy bonita, pero idólatra. Muy bonita, pero pagana. Muy bonita, pero ladrona. Muy bonita, pero estéril. Muy bonita, pero peleadora. Ay, Dios mío, querido. Que Dios perdone su memoria. Entonces, versículo 17. ¿Qué pasó entonces, hermano? Hermano Henry, ¿qué pasó entonces? Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Arán. Padán Arán significa llanuras de Siria. Oiga bien, llanuras de Siria. Allá, mis amados hermanos, en Mesopotamia, en Siria. Las llanuras de Siria salieron, pues, de Padán Arán para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Salieron de allá de Siria, de las llanuras de Siria, rumbo hacia la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le dio a su pueblo Israel. Por eso ya no se llama más Canaán. Allí vivían los cananeos, los eteos, los fereceos, los jebuceos, todos los feos vivían allí. Pero el Señor le quitó esa tierra a esa gente y se la entregó a Abraham y a su descendencia para siempre. De manera que Jacob montó sus mujeres, montó sus hijos, montó también las mujeres que atendían a sus esposas. Las montó las sirvientas, las que habían atendido a sus mujeres. Y sale esa caravana con ese pocón de camellos, ese pocón de ovejas, salen huyendo de la casa de la van. Acuérdense que ellos están a tres días de camino. Tres días de camino es una buena ventaja para escapar. Ellos salieron huyendo sin despedirse. Imagínate, Alberto, que tú estés veinte años pastoreando allá en Valle de la Pascua. Los hermanos te quieren muchísimo. Han visto que Dios está contigo. Te ha dado radio, te ha dado misión, te ha dado mucha gente. Estás construyendo un templón grandísimo y a los 20 años de estar trabajando, de repente agarras a tu mujer y a tus muchachos y sales huyendo sin despedirte del alcalde, sin despedirte de los pastores, sin despedirte del pueblo, sin despedirte de los vecinos. ¿Cómo se vería eso, hermano Alberto? Eso se vería muy mal, hermano Puerta, totalmente muy mal. Me estarían viendo como un pastor sin conocimiento, sin temor a Dios, sin reconocer la bendición de Dios en mi vida, en ese lugar. Toda la gloria sea para el Señor. Usted sabe lo que son 20 años de trabajo, 20 años en un lugar y que usted se vaya como los barrancos, rum, para abajo, sin despedirte. Te vas como las hojas secas, arrastradas por el viento. Una nube pasajera, una nube sin agua. Se fue, se fue y se fue. Tres días de separación habían, oye bien, entre el campamento de Labán y el campamento de Jacob. Ahora él va rumbo a Canaán, ese va pero emplumadito, va con viento en popa. Dice la escritura en el versículo 29, digan conmigo cielito, pero, pero, Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel, y Raquel, ¿qué pasó con doña Raquel la buena moza? Hurtó los ídolos de su padre. Hurtó los ídolos de su padre. Le robó los muñequitos al papá. Ay, Dios mío. Dígame cuando viene el papá, prendele las velas a sus dioses. A prendele las velas a los muñequitos. Y resulta que el altar estaba, ¿cómo estaba el altar? Pelado, doctor Puerta. No tenía dioses, no tenía velas, no tenía nada. Eso estaba pelado. Tú sabes por qué te lo pregunto a ti, ¿verdad? Porque yo era un ex-brujo y los altares siempre están llenos de estatuillas, están llenos de estatuas, están llenos de imágenes, como en el caso mío, María León, San Negro Felipe, Huacaipuro y pare de contar, pastor. No, reprenda. ¿Pero le prendías velas o no le prendías velas? Velas, velones, lámparas, eso se le prendía de todo. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubiera llegado por ahí una mujer tuya y se hubiera, una hija tuya y te hubiera robado todos los muñequitos que tenías en el altar? Cuando vienes a hacer un trabajo, que vienes con los velones y los tabacos para fumarle el tabaco a los muñecos, de repente llegas al altar y está vacío. Para mí sería un tremendo asombro, un impacto y me molestaría porque es de mi propiedad y como estaba ciego en ese entonces, de seguro que si alguien lo hubiese hecho, me hubiese molestado hasta el punto que hubiese, a lo mejor con mi actitud, causado agravio. Porque eso es lo que produce molestia y rabia. Vamos a ponernos en el tiempo antiguo. Imagínate que tú estás en el tiempo antiguo con tu altar. Llegas al altar y los muñecos se los llevaron. ¿Dónde está el poder que tenían? ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué se dejaron meter dentro de un saco? Bueno, doctor Puerta, lo que pasa es que como uno está cegado, la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, uno no entiende eso. Ojalá hoy esta palabra sea una mano quitando la venda de los ojos de muchos. Para aquel entonces me hubiese enojado bastante y vuelvo y lo repito, hasta mejor hubiese agraviado a alguien porque estaba ciego. Pero hoy me doy cuenta que realmente ellos no se defendieron y no se defendieron porque están muertos, porque son dioses que lo hacen los hombres, son dioses de yeso y de cartón. Y nunca olvido la enseñanza que usted dice. Usted dice que su mamá tenía una imagen que por dentro lo que tenía era alambre y papel periódico. Sí señor, se llamaba San Ramón, un santo grande, grande, grande de mi mamá. Los dos primeros muchachos se los dejó, se los dedicó a San Ramón. El primero lo dedicó a San Ramón y el muchacho se murió. A los cinco años se murió el muchacho dedicado a San Ramón, no lo cuidó. El segundo muchacho se lo dedicó al mismo San Ramón y el muchacho le dio parálisis infantil y rodaba por el suelo como una araña. El tercero era Jaimito, soy yo. Ay, hermano, pero resulta que cosas de Dios, bendito sea su nombre, una Biblia cayó en las manos de mi madre. Mi madre comenzó a leer la Biblia y se dio cuenta que ese San Ramón tiene ojos y no ve, tiene boquita y no habla, tiene manito y no palpa, tiene piecitos y no camina, tiene naricitas y no huele. Ah, no, mamá dijo, este lo que es un tronco es muerto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Prendiéndole vela a San Ramón, me dejó morir el primero, el segundo camina como una araña y el tercero, este no se lo voy a dedicar a San Ramón. Este se lo voy a dedicar a mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Jaimito fue dedicado a Jesucristo. Y salió bueno, salió muy bueno. Antes de nacer, ahora oígame esto, mamá dijo, San Ramón, este no se lo doy a usted, a usted lo que le voy a dar es una tronco de paliza, San Ramón. Ay, ay, ay. Porque usted se dejó morir el primer muchacho y el segundo camina como una, acárrese los pantalones, San Ramón, que aquí le va el primero. Y paquete y le dio el primero y le tumbó la cabeza, quedó un palo de alambre para arriba. ¡Alambre del gancho de ropa! Ay, ay, ay. Hermano, le dio por aquí por la columna y era una tremenda cabilla. Ay, ay, Dios mío. Y por aquí cabilla, puro yeso. Y a medida que mamá le daba palo a San Ramón, más brava se ponía. Pero sí me doy cuenta yo, según lo que ella me contó, San Ramón no se quejó. Ay, que se va. No echó sangre. No salió corriendo. ¿Qué crees tú, hermano? Volviendo a la historia de los muñecos que se robó doña Raquel. Si hubieran sido conejos o morro coye, ella hubiera tenido que amarrarle la boca al saco. ¿Para qué le hubiera amarrado la boca al saco? Para que no se escapara. Mire, hermano Fernando, el brasileño gozando con esa historia. Sí, señor. Sí, señor. Mire, hermano mío, si hubieran sido conejos o morro coye, le habría amarrado la boca, pero como los muñecos no caminan, ella agarró el poco del muñeco, lo metió en el saco, se metió el saco por aquí abajo que no se lo viera a Jacob, porque Jacob no comía cuentos, a Jacob no le gustaban los muñecos. Ella hizo esa broma a espalda de su marido. Su marido no sabía que ella era ladrona. Su marido no sabía que ella era idólatra. Ella tenía los muñecos en el corazón, pero ahora los lleva en el saco. Y el saco metió por aquí, por aquí abajo. Cargaba el saco escondido. Ay, señor mío, diga conmigo. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Qué más dicen en 19? Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Le robó los dioses. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Es un engaño, amados hermanos, que yo me vaya como los barrancos, sin despedirse. De repente estamos en pleno matutino. Y yo me acuerdo que dejé la gallina, la gallina suelta por allá. Me regalaron una gallina, me van a comer la gallina los rabi pelados. Y salgo de aquí sin despedirme, sin decirle nada a nuestro hermano Henry. Hermano Henry, téngame la guardia, que es que voy a amarrar la gallina. Tengo una gallina allá y no quiero que se me pierda. Me la comen los rabi pelados. No le digo nada a nadie y de repente se fue el hermano Puerta. Henry le pregunta a Levi. Y el hermano Puerta, no, yo no sé. Nada sé. Pero ¿será que está en el baño? No, pero si es que pasa mucho tiempo. Mire, ya tiene media hora. No puede tener media hora en el baño. De todas maneras, asómese a ver. Hermano Puerta, nada. No aparece el hermano Puerta. El hermano Puerta se fue sin despedirse. ¿Cómo te caería a ti eso, hermano Henry? De que el hermano Puerta se fue, se desapareció y no se despidió de aquí. Del cielito que tanto me ama, que tanto lo amo. Del cielote. No me despedí de nadie y el hermano Puerta se fue como la noche cuando llegue el día. Eso causaría preocupación, por lo menos no se preocupa. ¿Qué le pasó a nuestro hermano? Y de pronto, oye, esto no debería ser así. Por lo menos, converse con uno, dígale, infórmale. Porque no solamente lo hace él, sino que la gente me van a preguntar a mí. O le van a preguntar al hermano Levi. ¿Dónde está el hermano Puerta? Entonces, es importante, pues, informar lo que uno hace. Y sobre todo, cuando estaba trabajando en sociedad con su suegro. Una irresponsabilidad. Esta mañana, el hermano Jesús Larriba mencionó un versículo muy importante. Diga conmigo, hace todo. Hace todo. ¿Cómo debemos? Le voy a preguntar al raquítico, el pastor gordo que tenemos aquí entre nosotros. El raquítico. Vamos a ver nuestro hermano Alí Cormenare. Hermano, Alí Cormenare, ¿cómo debemos hacer nosotros todo? Decentemente y con orden. ¿Sería decencia que yo me fuera de aquí sin despedirme? Si es una indecencia, o sea, que hay que tener decencia. Participar de que se va a retirar. Es orden que Jacob de repente se desaparece. Y el pobre viejo, el suegro, buscando las hijas, buscando los hijos y los muñequitos. Y no aparecen ni las hijas, ni los nietos, ni sus dioses. Ni los muñequitos. Bueno, gloria al Señor. Sí fue una falta de prudencia de él porque tenía que participar. Bueno, hasta hoy estoy con ustedes. Me voy con mi familia, me voy con mi ganado. Pero el hombre se fue como los barrancos, como dice usted. No avisó. Mucha gente en estos días sucedió un caso en la iglesia. Y yo vi un hermano que salió de repente así. Y entonces me preocupó eso. Entonces, porque uno en la iglesia tiene que ver quiénes son los que se van así. Para preguntarle por qué se fue. Bueno, se hace que tuvo un accidente, un familia. Pero es importante hacer todo decentemente y con orden. Vamos a preguntarle a la hermana Rafaela que es pastora. Pastora Rafaela, usted como madre. ¿Cómo se siente una madre? Cuando la hija, una muchachita de 15 años, de 16 años, de 20 años, agarró, agarró sus trapitos, los metió en una bolsa, se fue de madrugada. Y cuando la madre cree que la muchacha, ¿será que está enferma, que no se ha levantado? Ella siempre se levanta por ahí más o menos a golpe de 9 de la mañana. Pero no ha asomado la cabeza. ¿Qué será lo que le pasa a mi hija? Y cuando toca la puerta, la puerta está cerrada por dentro. Ay, ay, ay. Vamos a ver por la ventana, vamos a asomarnos por la ventana atrás. La ventana está abierta de par en par. Y resulta que la tripona se ha llevado sus trapitos. El hijo desapareció, se fue y usted no sabe para dónde cogió, hermana Rafaela. ¿Cómo se siente una madre cuando la hija se le escapa? Se siente desesperada, desesperada porque nosotros las madres enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a hacer las cosas bien y a donde quiera que vaya. Yo tengo siete hijos, hermano Puerta, y ya todos están casados, pero ellos así están casados y algunos viven aquí en Guanare y ellos lo que van a hacer, cuando no van a mi casa, me llaman por teléfono y me dicen, mamá, voy a salir, uno va a Valencia, voy a salir, vengo tardía, nunca salen. Y algo que yo le he enseñado al pueblo de Dios, allá donde yo estoy pastoreando, que siempre le digo a los hermanos, cuando ustedes vayan a salir, digan, no se vayan así porque la oración es muy importante, es muy importante que nosotros le digamos para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer las cosas decentemente y con orden. Se siente muy mal aquella madre porque qué madre no se siente mal que un hijo haga eso. Toda la gloria sea para el Señor, que esto sirva de lección para los jóvenes, para las muchachas. No es amor de un hombre que le propone a una muchacha robársela como si fuera una, como si fuera una coneja, como si fuera una, como si fuera una gallina. Yo me la robo. Esa no es la forma. Y viene a saber de ella, Dios mío, a los 15 días la muchacha llama de Maracaibo. Mamáita, perdóneme, mamáita, este hombre me pegó. ¿Cuál hombre? No, es que yo me fui con... ¿Con quién te fuiste? Mamáita, me decía que tenía un buen trabajo y resulta que es un tronco de malandro. Ay, mamáita. Se en droga, mamáita, se en droga. Me dio unos golpes, tengo el ojo morado. Ajá. Lo que empieza mal... Termina mal. Termina mal. Versículo 21, que es el último de los míos. Diga conmigo, huyó pues... Huyó pues... Con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. ¿Quién fue el que huyó con todo lo que tenía? Jacob. Jacob. Oiga bien, Jacob huyó con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrate. Allá en Mesopotamia hay dos ríos, el Tigris y el Éufrate. El Éufrate está de este lado hacia la tierra de Israel. Cruzó el Éufrate rumbo hacia la tierra santa, la tierra prometida. Y pasó el Éufrate y se dirigió hacia el monte de Galahad. Él empinó hacia ese... Él sabía el camino porque había venido ya para acá huyendo. Ahora va de regreso. Él sabía que tenía que pasar por Galahad. Hermano, esta historia tiene mucho para nosotros reflexionar. Amén, amén. No hacer nunca las cosas, amados hermanos, unilateralmente. Mi abuela decía que hablando... Se entiende la gente. Hablando, se entiende la gente. Aun cuando sea una persona difícil, no hay cosa más linda, amados hermanos, que la paz. Nosotros podemos hacer la paz con personas difíciles. Dios nos da la gracia para hacer las cosas en paz. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Que toda la gloria sea para el Señor. Cielito está ahí. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, como dijimos y seguimos diciendo que esta enseñanza tiene mucha tela que cortar. Esto tiene de verdad bastante. Yo sé que los que están sentados en el cielote, los que están aquí en el cielito y los que están por medio del internet, los celulares, las radios, se están dando un banquete. Esto es un banquete, exquisito banquete. Versículo 22 dice, Y el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras a Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galahad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Hay acá ya con la trayectoria de la enseñanza que nos viene trayendo una bendición bien grande, que pueden haber varias características en algunas personas. Y eso sí es importante que nosotros los creyentes demos testimonio de que nuestras características son de creyentes. Porque la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos a un Jacob, oiga bien, que tenía características positivas y características negativas. Y es bueno que nosotros nos revisemos para que vayamos permitiéndole al Espíritu Santo que esas características negativas se vayan yendo de nosotros, se vayan quitando y la única manera de que se vayan quitando es utilizando la ayuda del Espíritu Santo y las almas espirituales como es la Escritura y la oración y el ayudo. Aquí tenemos, según este versículo, a un Jacob, oiga bien, que está huyendo y se está yendo sin decir nada. Ahora, es imposible la conducta que tiene Jacob que salga de algún lugar y que nadie se dé cuenta. Me gustaría poner un ejemplo, una dinámica acá en sentido figurado. Es como que aquí alguien llegara y quitar a las puertas de la iglesia, el lugar donde estamos ahorita en el matutino. Es como que quitásemos las cortinas, cuando alguien viene y ve, a veces ha pasado que están lavando las cortinas y ponen y removiendo una, colocando otra, la gente se da cuenta. ¿Cómo será si no hubiesen nada? Quiere decir que cuando Jacob salió de allí, la gente se dio cuenta, no lo dice la Biblia, pero me estoy imaginando y fíjese por qué se los digo. Cuando pasaba la gente y veían a Jacob, veían a un Jacob trabajando, diligente, yendo para allá, viniendo para acá, haciendo, ayudando, ayudando a la gente necesitada, trabajando de tal manera que veían a un hombre, ¿qué? A un hombre haciendo el trabajo de Dios. Pero de pronto, estas cosas positivas, cuando él se va de allí, la gente se da cuenta. Oye, ¿y dónde está Jacob? ¿Qué pasa con Jacob si Jacob no está aquí? Jacob tiene que estar aquí. ¿Será que está por allí, metido para la quebrada, para el caño? ¿Será que anda buscando los güeyes? No, no, no hay Jacob por ningún lado. Todo está en silencio. Mi amigo, esto da a entender que para que una persona de esa diligencia como la de Jacob, no se dé cuenta la gente, oye, imagínense, muy difícil. Pero la otra parte que digo negativamente, que es la característica que él tiene, que él se fue sin decir nada. O sea, que Jacob debió haber esperado y salir de allí, porque él tiene que saber que el Dios que le ha ayudado hasta allí, le va a seguir ayudando. Y vamos a ver más adelante los textos que siguen, que tiene la providencia divina, que Jesucristo le ha ayudado y le seguirá ayudando, que Dios nos va a seguir ayudando a nosotros. Fíjese que dice, y el tercer día se fue, fue dicho a Labán que Jacob había huido. ¿Qué otra enseñanza nos de este versículo? Que no hay nada oculto, que no haya de ser, ¿qué? Manifestado. Mire, si usted es una persona de las que tiene características positivas, y es una persona que también tiene características negativas, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con esto? Porque se va a cumplir lo que dice la Escritura, que una pequeña locura, oiga, se va a convertir, al sabio lo va a convertir en un loco. Una persona que ha hecho tanto trabajo, que ha hecho tantas cosas buenas, sale con una cosa mala, Dios guarde. Ayer el doctor Puerta preguntaba, y él dijo, pregúntenme a mí, imagínense que me ofrecieran o me dieran la oportunidad a mí de irme de aquí, de la obra, el matutino, para volar uno de los mejores aviones ahorita, y me van a dar 50 millones, pregúntenme a mí, pregúntenme a mí. Y le preguntaron al doctor Puerta, y el doctor Puerta hizo así, miren, no, no me voy porque no puedo dejar de hacer la obra de Dios que estoy haciendo. Pero imaginémonos que nunca suceda, sucediera, ¿cómo se va a ver eso? Se va a ver como una locura. Entonces Jacob, al irse sin decir nada, hizo una gran locura. Nosotros que tenemos características positivas y negativas, debemos tratar de que las positivas sean mejores, ¿para qué? Para que no nos vean entonces haciendo locura. Y aquí tenemos a un hombre entonces que ya se enteró de lo que había hecho. Tarde o temprano, lo que usted haga negativo o lo que haga positivo, se va a saber, pero parece mentira, las cosas malas son las que se saben más rápido. Versículo 23, entonces Labán tomó sus parientes consigo, y fue tras a Jacob, camino de siete días, y le alcanzó en el monte, oiga bien, en el monte de Galá. Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es que nosotros vemos aquí providencia divina, y ya se lo voy a decir. Este hombre, en este versículo, Labán, representa a aquellos hombres que tienen responsabilidad y que tienen gente a su alrededor. Pudiesen ser pastores, pudiesen ser empresarios. ¿Y qué pastor o qué empresario quiere perder un obrero habilidoso, diligente y trabajador? Nadie lo quiere perder. Si yo fuera un empresario, no lo perdería, y trataría por todos los medios de proponerle. Yo creo que Labán iba detrás de Jacob para proponerle, hacerle regresar. ¿Qué treta había pensado para hacerle regresar? Y era que lo iba a hacer regresar. Damos gracias a Dios que la providencia divina estaba con Jacob. Y esto quiere decir que nosotros tenemos siempre gente que van a tratar de invalidar o de persuadirnos que dejemos el trabajo de Dios. Pero damos gracias a Dios que la Biblia dice en Éxodo 14, 14, que Jehová peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Quiere decir que Dios va a defendernos. ¿Por qué lo digo? Versículo 24. Y vino Dios a Labán, a Arameo, en sueño, aquella noche y le dijo, guárdate, no hable a Jacob descomedidamente. No vayas a ser grosero, no le vayas a decir que se venga porque él no se va a venir, porque soy yo el que me lo estoy llevando. Así que cuando yo tomo una determinación, le dice Labán, usted la tiene que obedecer porque yo soy todopoderoso. Y hoy le está hablando Dios a usted, que nos está viendo por el cielote. Usted que está aquí en el cielito. Cuando Dios habla, nadie puede contradecirle. Cuando Dios dice, así se hará porque Dios es el todopoderoso. Alabados el nombre del Señor. Concluyendo en esto, procedencia divina significa que vamos a tener el cuidado de Dios. Si nosotros nos mantenemos con características positivas, buscando a Dios en oración y en ayuno, congregándonos, no dejando de leer las Escrituras, escúchese bien, Dios nos va a defender. Y aunque venga gente contra nosotros, nada nos puedan hacer. Que Dios me le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vuelvete a la tierra de tu nacimiento Le había dicho Dios a Jacob Jacob decidió irse a la tierra de su nacimiento Él sabía que allá lo estaba esperando su hermano Exaú Que lo buscaba para matarle Pero fue obediente El hombre comienza ya un proceso de transformación en su vida Habla con las esposas Luego toma la determinación Pero ya todavía quedan en el rasgo de no ser totalmente obedientes Y engaña a su suegro Camina y comienza su camino Regreso a casa donde está su progenitor Y dice la Biblia que le llevaba tres días de avance Tres días El tercer día que fue que el avance se dio cuenta Y le informaron de que se había ido y se había llevado los ídolos Y dice la Biblia el versículo 25 Cuál es el que me toca Dice que alcanzó pues la van a Jacob Óigalo Jacob ya estaba actuando ya como un verdadero creyente No se llevó ningún ganado que no era de él Él se llevó su esposa Se llevó su ganado Pero no informó como era la enseñanza que nos corresponde Entonces Pensaba muy tranquilo que no lo iban a alcanzar Porque dice La siguiente dice Y este o sea Jacob había fijado su tienda en el monte Y la van a campo con sus parientes en el monte de Galac Tres días de ventaja lo alcanzaron en siete días Cuando la Biblia dice alcanzó Nosotros debemos de entender Que el hombre que es pecador Tarde o temprano Las consecuencias de lo que ha hecho en su vida Lo va a alcanzar Llegará un tiempo que si usted no reconoció a Jesús como su salvador Y usted fue un inmoral y un pecador Un día lo alcanzará la ira de Dios Porque todo lo que el hombre siembra Eso también cosecha Pero al verdadero creyente Al verdadero honesto Que vive la palabra del Señor Dice la Biblia Estas bendiciones te alcanzarán A Jacob lo alcanzaron Estando en el monte de Galac Aquel No sabemos si fue en la mañana Fue en la tarde Lo importante mis amados hermanos Que ya aquel hombre que venía furioso Yo felicito a mi hermano Mi hermano colega Mi hermano Levi Que el hombre veniera por interés De volverlo a trabajar Ese hombre veniera furioso Porque no hay cosa más tremenda Que un religioso furioso Le habían robado los ídolos Le habían robado a San Ramón No, San Ramón Le habían robado a San José Dijo no Este lo acabo Esto lo destruyo Iba como Saulo de estar Soblando cosas Hasta que llegó Y tuvo un sueño Y le apareció al Señor Y le dijo Mire yo Hágame el favor Y usted me respeta a Jacob Porque Jacob Usted me lo va a trabatar Con mucho cariño No se ponga a insultarlo Porque él está conmigo Que bueno es saber Que Jehová Peleará por nosotros Y nosotros estaremos tranquilos Pueden ser muchos los enemigos Pero recuerde Aún cuando nosotros andemos En el Señor A nuestros enemigos Los hará estar contentos Y felices Importante saber De que Dios Sea lo que el hombre tema Las intenciones que él traía Quizás era como dice Este hermano Levi Pero la cuestión es que La intención que él traía Dios lo aplacó Dios aplacó a aquel Se oyeron El tropez El mugido De camello El sonido En aquel lugar Racó que no paraba De huir Sale huyendo Del hermano Ahora sale huyendo Del suegro Huye de aquí Huye de aquí Hermanos queridos Pero siempre Nosotros hemos de entender Cuando le obedecemos Al Señor Que nosotros Subimos solamente De esta ira venidera Y venimos a buscar Refuerzo En las manos Del Señor Veamos a este Labán Que siempre están Con las treta Uno con otro Mira el lenguaje Que usa Porque él venía furioso Dice Y Jacob Y Labán dijo a Jacob Que has hecho Que me engañaste Y has traído A mis queridas Hija Como prisioneras De guerra Como me trajiste A mis niñas Que las quiero tanto Porque te escondiste Para huir Oh mi Jacob Y me engañaste Y no me lo hiciste Saber Ay Jacob Para que yo te despidiera Con alegría Con cantares Con tamborín Y con arpa Ay hermanos Que bueno es cuando Dios le habla A una persona Y Dios le habla Y ese hombre Todo malo que era Le habló Dios en sueño Y fue obediente Hay personas Que Dios le habla Por sueño Dios le habla Por visión Dios le habla Por la palabra Y endurece En su corazón Cuantas veces Tiene usted Mirando a los matutinos Oyendo la palabra Y diciendo Eso es verdad Cristo viene Eso es verdad Y no te arrepientes Tienes que tomar La decisión Inmediatamente Este Labán Fue cambiado Ay me preocupan Mis hijas Me preocupa Que tú te fuiste Después de 20 años Trabajando conmigo Yo quiero darte La despedida Con tambores Arpas Moropo Quiero ponerte Las danzas hebreas Ah Quiero ponerte Jerusalén Oye Como te me vas Allá así Ven acá Para abrazarte Aleluya Entonces Y dice Debo usarle La verdadera Personalidad De él Poder Ahí en mi mano Para hacerlos mal Mas Dios El Dios De tu padre Me habló Anoche Diciéndote Guárdate Que no hables A Jacob Descomedidamente Guárdate Le está Confesando Le está dando Su testimonio Dice El 28 Pues ni aun Me dejaste Besar a mis hijas Y a mis hijas Ahora locamente Has hecho esta Ay yo quería besar A Raquel Yo quería besar A Lea De los ojos tiernos Ay yo quería Despedirme de ti Porque has hecho esto Lo has hecho mal Lo has hecho Como dice aquí Descomedidamente Porque no informa Porque me causas Esta gran preocupación Una gran preocupación Que no me dejaba dormir No me dejaba comer Porque hiciste esto Has hecho locamente No sabes que poder Hay en mi mano Dice el 29 Para haceros mal Mas el Dios De tu padre Me habló anoche Diciéndote Guárdate Que no hable A Jacob Descomedidamente Y ya que te iba Porque tenías Deseo De la casa De tu padre Porque me hurtaste Mis dioses Ahí viene El gran problema ¿Cuál Era la preocupación? Ídolos que tienen ojo Y no ven oído Tienen mano Oye Pies tienen Mas no camina La gran preocupación De un hombre Que venía Quien sabe Con que intenciones A buscar A esa persona Luego dice el 31 Respondió Jacob Y dijo a Labán Porque tuve miedo Pues pensé Que quizás Me quitarías Por fuerza Tus hijas Yo Mira a Labán Yo me fui No por nada Sino que yo pensaba Es que yo amo Tanto a tus hijas Yo amo Tanto a Raquel Es que yo amo Tanto a Lea Que yo también Pensé Que me las iba A quitar Y yo no No le dijo De camello No le dijo De vaca Hermano La inteligencia Que muchas veces Nosotros debemos De tener Para cuando Hablemos Con las personas La vida dice Sé prudente Como serpiente Y sencillo Como paloma Entonces Vamos a entender Que Dios Nos habla A través De su palabra A Labán Le habló A través De un sueño A Jacob También Le habló A través De un sueño Dios habla De diferentes Maneras Para que el hombre Cambie Para que el hombre Sea transformado Pero principalmente Habla por su palabra ¿Cuál es la palabra? Jesucristo De tal manera Que la historia Quedó dividida En antes de Cristo Y después de Cristo Usted comienza A vivir Con lo que Cristo Ha dicho Jacob Iba camino A donde Él había nacido Nacimos en el jardín Del Edén Recuerde En la creación Cuando el Señor Nos hizo Venimos de Dios Y debemos de buscar Otra vez El camino de Dios Y el camino es Cristo Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Fíjate en esto Mi amado hermano La causa ¿Cuál es el propósito De ese ayuno Que vas a hacer? ¿Cuál es el propósito De la vigilia? Una vigilia Sin propósito Es una aguantadera De sueño Un ayuno Sin propósito Es una aguantadera De hambre ¿Cuál era El propósito Real De Labán Al perseguir A Jacob Sus ídolos Sus dioses Su gran preocupación Era ¿Por qué Te trajiste Mis dioses? No ¿Por qué te trajiste Mis hijas? ¿Por qué te trajiste Mis nietos? No, 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 no El propósito Principal De la persecución Eran Sus diosesitos Que le había Hurtado Desaparecieron No sé Que los tiene Pero me llevaron Mis dioses Esa era Esa era su preocupación Y la preocupación De Jacob Según él lo expresa Eran sus dos mujeres Eran las hijas De Labán Pensé que me las Ibas a quitar Que si yo te decía Me voy Me ibas a quitar A mis mujeres Pensé que eso era De manera que yo Huí por causa De las mujeres Y tú me persigues No por las mujeres Sino Por los muñecos Por los dioses ¿Quién tiene los dioses? Lo vamos a ver Verso 35 32 al 35 Dice así Y aquel en cuyo poder Hallar estos dioses No viva Delante de nuestros hermanos Reconoce lo que yo tenga Tuyo Y llévatelo Jacob no sabía Que Raquel Los había hurtado Entró Labán En la tienda de Jacob Y en la tienda de Lea Y en la tienda De las dos siervas Y no los halló Salió de la tienda de Lea Y entró en la tienda De Raquel Pero tomó Raquel Los ídolos Y los puso En una albarda De un camello Y se sentó Sobre ellos Y buscó Labán En toda la tienda Y no los halló Y ella dijo A su padre No se enoje Mi señor Porque no me puedo Levantar Delante de ti Pues estoy con La costumbre De las mujeres Y él buscó Pero no halló Los ídolos Aquí vemos Esta enseñanza Y caemos nuevamente En una persona Suelto de lenguas Le pasó a Jacob Igualito que Jecte Jecte dijo El primero que salga De mi casa A recibirme Eso te lo ofrezco En el holocausto Sin saber Que iba a salir Su propia hija Su única hija Ahora Jacob No sabía Que Raquel Era la que tenía Esos ídolos Y le dio La sentencia De muerte Le dijo En aquella O en aquel Que tú encuentres Esos ídolos Que no vivan Que muera No sabía Mire que tremendo Esta mujer Como le salió a Jacob Le salió Como dijo El hermano Puerta Le salió Peleona Le salió Idólatra Ladrona Y mentirosa Esa mujer Tenía Era muy bonita Oye Pero lo que tenía De bonita Quedaba muy lejos Con todas Esas artimañas Satánicas Que tenía Y es por eso Que no debo Mirar la hermosura Sino Ver la espiritualidad Lo que Dios Da desde los cielos Jacob Oye Le dice Lo que tú encuentras Ahí sobre Con encuentres Tus ídolos Verá Esa persona No viva Él no sabía Pero Jacob Tenía que indagar Primero Él tenía que Me dijo No te preocupes Suegro Yo mismo me encargo De eso Hubiera hecho una reunión Y hubiera dicho Dígame la verdad Y una de las cosas Que Jacob Tenía que pensar Era Entre todas Raquel Raquel era Que le había hecho La vida imposible Y siempre uno está pensando En esas personas Por ejemplo En la iglesia Cuando ocurre algo Uno siempre busca Oye A qué mala conducta De ver si o él Así tenía que haber pensado Cuando yo pagué servicio Había un soldado Que era tan mala conducta Que a veces viene el teniente Y lo miraba Y decía Clávate cabeza en el piso No yo no he hecho nada No importa Pero yo sé que lo estás pensando hacer Entonces Así Él tenía que indagar Lea Era una mujer tranquila Las dos siervas También eran mujeres tranquilas Verá Él tenía que indagar Y hubiera encontrado eso Pero no lo pensó De esta manera Y dice que Raquel Dice el 32 Dice Raquel metió los muñecos Dentro de un saco Dice que Raquel en cuyo poder hallar Aquel en cuyo poder hallar Estos dioses No viva Delante de nuestros hermanos Reconoce lo que yo tenga Tuyo Y llévatelo Jacob no sabía Que Raquel Los había hurtado Entró Labán En la tienda de Jacob Y en la tienda de Lea Y en la tienda de las dos siervas Y no los halló Y salió de la tienda de Lea Y entró en la tienda de Raquel Vemos aquí El interés de Labán Mire que Labán No salió para el corral A contar las ovejas No será que me trajiste Una oveja demasiado Una vaca Un camello No, no Como decía el hermano Puerta Y los hermanos Que antes hablaron El interés de él Eran los dioses Un idólatra Con un su dios Es tremendo Mire Yo he visto Un primo mío Desde Valle de la Pascua A Chaguarama No es que queda tan lejos Pero caminando de espalda Queda retirado Y ese hombre Pagó una promesa Caminando desde Valle de la Pascua Hasta Chaguarama De espalda Para Servirle a un ídolo Luego Gracias a Dios Se entregó al Señor Y le cuesta hacer un ayuno Le cuesta hacer una vigilia Así el hombre Que está en idolatría No sé por qué Es tan agarrado Satanás lo tiene Tan fuertemente atado Y Labán buscó en las tiendas Únicamente a los dioses Entró en la tienda de Jacob Por supuesto Jacob no los iba a tener Entró en la tienda de Lea Tampoco Entró en la tienda de las dos siervas Tampoco Entró en la de Raquel Y no salió de ella Porque no los encontró Porque Raquel era astuta Ella sabía que el papá Iba a entrar ahí Que hizo la Sinvergüenza Los agarró Y los montó Una cuestión del camello Y se le sentó al cima Ay Dios mío Y eso Y la pregunta es ¿Por qué esos ídolos Oye Yo creo que hay que sentarse Le arriba y tampoco habla No dicen nada Falta el respeto No, no, falta el respeto ¿Cómo se van a poner los ídolos ahí? Ah Se le sentó Mire que Dios me libre Y me guarde Y me cuide Que yo me siente Encima de mi Biblia Esta es la palabra de Dios Amén Esto es algo sagrado Amén Y hay gente hermano Que se van y dejan las Biblias Donde están Y las dejan ahí tiradas No, donde uno se levanta Uno tiene que cargar la Biblia En la mano Entonces Estamos en una falta de respeto Bueno Bueno que Satanás se merece Eso y ya más todavía Hermano querido Se sentó Y viene él Hacia ella Y le dice Discúlpame mi señor Lo que no le dijo ni padre Disculpa mi señor Que no me pueda levantar Hacerle reverencia Y darle un beso Pero es que Tengo la costumbre De las mujeres Tremenda mentira Tremenda mentira Mire es que El que es mentiroso Como inventa una mentira Chicos Mire de la nada Es que son expertos Para decir mentira Mire y a veces Para acomodar una mentira Lloran Mire el lagrimero Que si fueran actrices Y si fueran actores Bueno se ganaran Todos los Oscars De la academia Ay mire Y porque no viniste al culto Mire tenía un dolor Tan grande Y sueltan las lágrimas Mire yo quise llamarlo Para que llorara por mi Mentira Y a veces se enferma De verdad Dios le manda la enfermedad Por mentiroso Porque lo que uno hable Eso va a suceder En el poder En nuestra lengua Está el poder de la vida Y de la muerte Entonces ella Oye una mentira Más que más adelante Ustedes van a ver En que termina Raquel Por decir mentira Por su idolatría Por su mala conducta Que el Señor Nos guarde Y nos cuide Y digamos siempre La verdad Para honra y gloria Del Señor Y bendición de nuestra vida Que Dios te bendiga Gloria a Dios 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 ¿Usted sabe la falta de respeto Con los dioses? Agarró los dioses Y se los metió aquí Debajo del rabo Ahí Dios Agarró los dioses Y los puso debajo De la cama Debajo de la cola Y se le sentó encima Se le sentó encima A los dioses Que falta de respeto De Raquel Ay Dios Agarró los muñecos Se los puso aquí abajo Y pum Se le sentó encima Que no se quejaron Ay Dios Mio querido Darían esos dioses Ahí hermano Librándose Que no se le escapen A esa mujer los gases Que no se le escapen Los gases a Raquel Pero usted Que falta de respeto ¿Cómo va a agarrar Los dioses Para metérselos aquí abajo? ¿Por qué no los metió Mejor por aquí Por los senos Por las costillas? No señor Agarró los dioses Y se los puso Y se le sentó encima Expuesto a que se reventaran Los pobres dioses Expuesto a espaturrarlos Ay 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 ¿Cuánto pesaría esa mujer? Adelante hermano Gloria al Señor Jesucristo Bueno estamos en Génesis Capítulo 31 Me toca el versículo 36 y 37 Dice Entonces Jacob se enojó Y riñó Con Labán Y respondió Jacob Y dijo a Labán Que transgresión Es la mía ¿Cuál es mi pecado? Para que con todo ardor Haya venido En mi persecución Pues que has buscado En todas mis cosas Que has hallado De todos En sede De tu casa Ponlo aquí Delante de mis Hermanos Y de los tuyos Y juzgue Entre nosotros Gloria al Señor Jesucristo Vemos lo que dice La palabra del Señor Aquí Esto le está sucediendo A Jacob Por salir escondida Porque una persona Que sale escondida Es sospechoso Si una persona Sale como Tiene que ser Se le despide Pero una persona Que sale Quien sabe a que hora Salió Quien sabe a que hora Él hizo esta salida Y entonces En su mente Le llegó a Labán Le diría No ese fue Que se lo llevó Pero porque no vino Y habló conmigo Porque no vino Y se despidió Ese se lo llevó Y era por eso Porque cuando la persona Hace las cosas Malas Se esconde El hermano Puerta Siempre dice Que cuando una persona Tiene algo 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 malo No mira la cara De la gente Sino que se esconde Baja la cabeza Se mira las trenzas No le mira la cara A la gente Porque tiene un pecado Pero cuando la persona Está limpia Cuando la persona Está que no tiene De qué avergonzarse Siempre da la cara Siempre se muestra Amigo Gloria al Señor Siempre está pendiente Siempre está mirando Aquello Ahora que vemos aquí Aquel hombre salió Escondido Labán Labán en su corazón Diría No, no, no Este hombre Me llevó mis ídolos Y eso era algo Él tenía en su corazón Todas las mañanas Ir a besar a sus ídolos Todas las mañanas Ir a aprender A ver a sus ídolos Y eso era algo especial Para él Pero que quería Aquel hombre Aquel hombre estaba viendo Que fue ese Esa persona Se había llevado Aquello Porque no pidió permiso No participó Cuando una persona Se va de una iglesia Sin decirle al pastor Sin decirle Pastor Mire yo voy a ir A tal parte Yo voy Y entonces Tengo otra misión Por allá Epa hermano Alí O hermano fulano Aquí está una ovejita suya Hermano me entero Ella no participó Aquí en la iglesia Aquí está una ovejita suya Que es evangelista Que es predicador Se queda sorprendido el pastor ¿Por qué? Porque no pidió permiso No pidió la carta Se fue desordenadamente Y la Biblia dice Que hace todo decentemente Y con orden ¿Quién sabe qué se llevó? Aquí está una ovejita suya Con una Con matrimonio Matrimonio Aquí vivía solo Está con otra persona Por allá Lo hizo mal No lo está haciendo bien Cuando una persona salga Tiene que salir por la puerta La Biblia dice Que el que no entra Por la puerta Es que Salteador Y ladrón Entonces nosotros Tenemos que salir Por la puerta Tenemos que entrar Por la puerta Tenemos que andar Ordenadamente Para que veamos La bendición de Dios Jacob no pudo entender esto Porque lo hizo mal Y cuando uno lo hace mal Puede ser un hijo de Dios Puede hacer lo que sea Pero cuando las cosas Se hacen mal Hay que reconocerlas Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!